Si tu laptop está encendida pero la pantalla está apagada, no te preocupes porque en este video te enseñaré paso a paso cómo lo puedes solucionar. Hey, ¿cómo estás? Déjame te dar la bienvenida a Full Smart TV y pues lo que haremos es muy sencillo. El primer paso será conectar nuestra laptop directamente hacia la corriente. Nos aseguramos de que esté todo el tiempo conectado con nuestro cargador. En mi caso, como lo ves, ahorita lo acabo de conectar. Segundo, presionaremos, dejaremos presionado 15 segundos del botón de encendido de nuestra laptop y como verás, en unos breves segundos se encenderá rápidamente la pantalla y se apagará. Esto va a hacer que la laptop se apague por completo y esto va a ser necesario para el siguiente paso. Y una vez hayamos hecho esto, el siguiente paso será presionar la tecla de Windows más la letra B. Presionamos la tecla Windows con la letra B al mismo tiempo. Seguido de esto, dejaremos presionado el botón de inicio de encendido, las tres teclas al mismo tiempo y pues después de un momento las soltamos. Lo que va a pasar a continuación es que se va a meter en el modo BIOS, en el modo seguro de la laptop, como estarás viendo aquí está. Y en un momento, en un principio, no tendremos que hacer nada. Se va a estar actualizando, como estarás viendo, de forma automática. Solamente tenemos que esperar a que se complete este proceso. En este caso puede durar unos cuantos minutos. En mi caso me duró al menos unos cinco, no duró demasiado. Y pues una vez que haya terminado este proceso de forma automática, va a aparecer la siguiente pantalla en negro. Nos van a salir unas cuantas letras, este mensaje que estarás viendo en pantalla y cuando te salga esto, sencillamente presionamos la tecla Enter de nuestra laptop. Presionamos la tecla Enter una sola vez. Con esto es más que suficiente para que la laptop se reinicie correctamente y el problema estaría resuelto. Suscríbete si es que este video te sirvió y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!